Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de ti, vuelvo y te digo tranquilo, tranquilo porque Él te va a dar el fin que esperas pero tu fin que esperas, estás seguro que es el mismo fin que Dios quiere que tú esperes porque si no es así entonces cómo los va a hacer realidad Él Dios desea que tu fin, tus resultados, tus anhelos sea lo mismo que Dios quiere para ti y para eso es importante que tú estés con Él, para eso es importante que tú lo busques para eso es importante que te aferres a su mano porque en momentos de crisis viene el desespero viene el momento donde uno dice yo no puedo más, yo quiero tirar la toalla alguno algún día si ha sentido así no me dejen sola, cierto y llega un momento donde uno dice Dios mío ya hasta cuándo, ya no más, es muy difícil, yo mejor no vuelvo a la iglesia, yo dejo de orar, yo dejo de meterme con Dios y hago las cosas a mi manera y las haces a tu manera para satisfacer esa cosa que sentís en tu corazón y salís perdiendo y salís equivocado, yo te quiero decir que en momentos difíciles, en momentos de crisis Dios estará a tu lado para darte otra vez ese ánimo de aliento y decirte tranquilo vamos bien nada te va a estorbar, nada te va a estorbar, estás corriendo bien y te va a defender y yo quiero que miremos un video que nos va a representar lo que yo les estoy diciendo mejor y yo quiero que nos va a representar lo 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 que No, no. 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 No, no.